¡Estás en una receta engordante más! En esta ocasión te voy a enseñar a preparar unas galletas de queso crema. Esta receta la probé hace poco y quedé encantado. La textura y el sabor es muy distinto a las galletas que estamos acostumbrados a probar. ¿Quieres saber cómo lo hacemos? ¡Comencemos! 335 gramos de harina. Una pieza de huevo. 285 gramos de queso crema. 135 gramos de mantequilla sin sal. 150 gramos de azúcar. 15 mililitros de vainilla y 10 gramos de polvo para hornear. Comenzaremos metiendo la mantequilla unos 10 segundos al microondas para que reblandezca. Después la vaciamos en un tazón y la batiremos aproximadamente 1 o 2 minutos. Lo que buscamos es que sea creme. Una vez acremada la mantequilla, añadimos la azúcar y continuaremos batiendo por 1 o 2 minutos más. Simplemente buscamos que se integre. El punto clave en esta receta es que el queso crema tiene que estar a temperatura ambiente, ya que de esta forma se integrará con mayor facilidad a la mezcla y aparte le dará una textura más cremosa. A la mezcla anterior añadiremos el queso crema. Te recomiendo cortarlo en pedazos pequeños para que así se deshaga más fácil. Y tendremos que batir 1 minuto nada más. ¿Quieres que prepare alguna receta en especial? Pónmelo en los comentarios. No olvides que compartiendo el video me ayudas muchísimo para que el canal crezca. De igual forma no olvides suscribirte. En este punto vamos a añadir el huevo, la vainilla y el polvo para hornear. Estos ingredientes también los batí. El tiempo total que estuve batiendo fueron aproximadamente 9 o 10 minutos. Cuando la mezcla haya tomado esta textura muy cremosa, tendremos que añadir la harina y con la ayuda de una lengua pastelera o con una cuchara, integraremos ambos ingredientes. Llegará el punto en que la mezcla sea más fácil de manipular con las manos. Entonces la vaciamos sobre nuestra mesa de trabajo y amasaremos 5 minutos. Notarás que es una mezcla muy pegajosa, pero no te preocupes. Conforme avancemos, esta seguirá adheriendo un menos a las manos. Una vez lista tu masa y esta no se quede pegada ni a la mesa de trabajo ni a las manos, la pasaremos a un tazón y la cubriremos por 15 minutos. Esto ayudará a que la masa tome una textura distinta y sea más manipulable. Mientras la masa reposa, colocaremos aceite en una cacerola y un poco de harina para evitar que las galletas se queden pegadas. Pasados los 15 minutos, formaremos bolitas con nuestra masa y las aplastaremos suavemente para darle la forma característica de las galletas. En mi caso, la charola solo me dio espacio para 12 galletas, pero si las podía juntar un poquito más, con gusto podía meter las 15. Y estas linduras las pasaremos al horno a 180 grados centígrados por 10 o 12 minutos. La forma más fácil de saber si tus galletas ya están listas es sacándolas del horno y ver que la base esté dorada. Si es así, las dejaremos reposar 15 minutos. Si tú quieres darle una mejor presentación, simplemente espolorea un poco de azúcar glas encima de ellas. Con las cantidades que te di, te alcanza para más de 20 galletas. Al final, así quedaron. Dejé que se doraran un poco de abajo para que estuvieran crujientes por fuera y muy suavecitas y cremosas por dentro. No es necesario que las tengas que espolorear. Si tú quieres, puedes ponerle un poco de chocolate y créeme que el resultado te va a encantar. Si quieres que hagamos alguna receta, déjamela aquí en los comentarios. Con gusto la leeré. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.